¡Feliz Navidad y Año Nuevo familia! Recordad que tenéis el enlace de SkinClub en la descripción. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy es un día muy especial porque, atención, voy a jugar con una persona que la lleváis pidiendo una auténtica barbaridad. Vamos a darle caña con Straca y, además, voy a jugar en el servidor argentino que mucho me lo habéis pedido. Vamos a ver cómo lo hago con más de 200 de pin. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos con la partida. ¡Let's go! Y ya estamos en la partida, así que vamos a darle caña. Y aquí tenéis una cosa que estáis esperando durante mucho tiempo. ¡Straca, compañero! ¡No me digas cosas malas, eh! A darle caña, diría, Black, como dijiste recién. ¡Let's go! Vamos a arrancar el 4x. A 200 de pin, maravilloso servidor argentino. No pasa nada, no pasa nada. ¡Ah, tienen smokes! ¡Uy, se atraste Sine, ¿no? No sé si está en la caja. Vale, está ahí. Está abajo, está abajo. Y la otra rampa. Vale. ¡Puto pin, tío! ¡Ah, está reventado! ¡Lol! ¡Lol! ¡Le iba a cuchillar yo también! Bueno. Como argentino, ¿cómo es esto de tener servidores? O sea, se ha venido a sorpresa, supongo, ¿no? Sí, sí, me enteré por tu video, YouTube. ¿En serio? Te juro que sí. No me enteré por otro lado. Así que, bien argentina. Después de 10 años de Counter Strike. Hombre. En verdad os lo merecéis, ¿no? Porque la comunidad está, pero a tope, ¿no? Eh, justo abajo. Le tiene revent... ¡Ah, no! Le he quitado dos salidas, puta madre. Dale, straka. ¡Oh! Normalmente, ¿cuántos pins solíais tener? ¿En Brasil? Bueno, sí, en el servidor que poses. Sí, sí. 50, pero... Se usa mucho acá Exit Lag o Kill Ping, dependiendo del proveedor de internet que tenga. Tengo el otro en rampa, creo. Sí, en rampa le tienes. ¡Bien! Se acabaron los troleos. O sea, que vosotros usáis hasta programas para tener menos pin, ¿no? Sí, porque en Brasil, depende del proveedor de internet, hay veces que te andan más de 100 de ping. Y ahí ya es complicado. Pero sí, sí, sí. No, anda muy mal. Y una pregunta. Estos tías con server argentinos, o sea, los brasileños, ¿qué hacen? Se meten en vuestros servidores, da igual, no hay mucha diferencia. La verdad no lo probé, pero... ¿Abajo en side? Está en el dildo ese, sí. Nice. Pero los brasileños le suelen dar muy mal el server argentino. Al menos habéis aprendido portugués, gracias a Counter Strike, ¿no? O sea, eso no lo puede negar. Sí, real que sí, ¿eh? Real que sí. Un montón de portugués hemos aprendido. Todos los argentinos. Es tremendo eso. Hoy en día puedo decir que sé hablar portugués por el Counter. Oye, eso que te llevas. Buena. ¿Puedes plantar? No sé si el otro está ahora, no juro. Mírale, tío. Le voy a intentar acuchillar. Le tiro un F en la cara. ¡No, no, 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 no! ¡Qué cagada, qué cagada! ¡Dale, dale! ¡Ojo al cuchillo, 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 eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡No te ganó! No, no, no. A ver. A ver qué rancón no está buena. El otro creo que está baja. Ah, no, está arriba, está arriba. Reventa. ¿What? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Hostias! ¡Lo dejé a 10! Si te hubieras 40, lo mataste. Hombre, también, sinceramente, he pegado una manguera saltando. Muchos mal logran últimamente. ¿Y qué? ¿Habéis el guante de ese cuchillo? ¿El cuchillo ese vale más que un BMW? Pues, ¿cuánto vale allí? Y acá un BMW vale como 20.000 dólares. No, pero, ojalá, ojalá. Hostia, pues. Vale, vale, vale. Así como curiosidad, un chino ha sacado una Dragon Lore de 25.000 pavos. O sea, ese chino sí se puede comprar el BMW, sí. Uy, corto. Uno, B2. Atrás del site y rampa, eh. La ronda para el video. La ronda para el video. Glutch de black, signo de pregunta. Vale, uno está arriba, está claro. Eso es el pin, evidentemente. Uy, no sé, no sé. Vale, vale. Vale. No, no, mira. No, 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 no. Pero, what's up, te he aportado. No, pero se le ha dado. Se ha sonado. Ha sonado. Esto de jugar con pin no es lo más agradable del mundo. O sea, me estoy metiendo a la piel de Latinoamérica ahora mismo. Vamos a correrle por... Bueno, ya no. Una arriba. Buena. Otra arriba, otra arriba. Hostias, tío. ¿Qué hice? Tiró todo mal. A la izquierda. Sí, está en la ronda. Le metí. Le pegué a Head con el AK y no lo maté. Vale, bien, bien, bien. ¡Hala! Head atravesando con la puerta. ¿Cuánto lo has quitado? Con la puerta con Galil. Ah, pero... ¿No pone asistencia cuando lo has quitado? No, le saqué 39 en un hit. Me tiró de todo. Me tiran granadas. Sí, sí, no. Esta gente es una psicópata. O sea, se ponen a jugar con granadas en un... Me mató. Saben dónde estoy, tío. Pero no saben que apuntás mejor que ellos. ¡Oh! Es ahora. Es ahora. Lo tengo que hacer, Stalka. Lo tengo que hacer. Sí, 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 sí. ¡Let's go! Fácil, fácil. Está el otro, está el otro, está el otro. Está el otro. Es tu clutch, no me lo defraudes. Soy Sipex. Le he dado, ¿no? Uy. No sé si es mi sangre. ¡Vámonos! ¿Sabes lo que pasa? Que estoy acojonado porque no sé si quiero el cuchillo o no. ¿Sabes? Y tampoco quiero hacerle ser feo. Que entiendan que los matas aunque tenga 200 de ping. Claro, los argentinos saben mucho de eso, ¿no? De jugar contra gente que tiene mucho menos ping y vosotros reventarles. Sí. Uy, uno corto. ¿Cómo le dicen a corto ahí, ahí, donde está ese? Yo le digo... Bueno, es que nosotros normalmente lo decimos con nombres en inglés. ¡Uy, cabrón! Vale, está bien, está bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tres en shark? No, a esto le decimos creo que de eco. No sé por qué. De eco. Es que normalmente usamos nombres en inglés, en la movida. Que como... Aquí en Europa, claro. En Argentina, vosotros aprendéis portugués. Pero aquí como no hables inglés, estás en la mierda. Es ese, no. Nada en inglés. ¡Oh, cabrón! Quería acuchillarle. Digo, a ver si no se da cuenta. Como en Europa están, yo qué sé, los ingleses, los franceses, los alemanes, los suecos, los tal. Es como, nos ponemos de acuerdo en el idioma o esto va a ser un cacho. Así es. O español o portugués y ya está. ¡Ay, está corto! ¿Cómo llega tan rápido? ¿No le di casco, what? Va, me ha visto. Me va a acuchillar, ya verás. ¡Ay, no, no, no! ¡Hobre! ¡Se la he visto! ¡Se la he visto! ¡No, ni de coña! ¡Ni de coña! Mira, mira. Que no me abra la puerta de abajo, por favor. Que no me abra la puerta de abajo. Me abre la puerta... ¿Vale? Esa posición es buenísima, te la dejo. Sí, sí, sí. No entiendo que si vienen vidrios... Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Ah, vale, te cubro yo ahí. No, no. Vale. Ahí lo voy a tiros, ¿verdad? Estoy viendo los pies y no sale. No, tranquilo. La espalda te la tengo yo y vidrio también. Toma. A ver, estudiar. Bueno. Bueno. A 200 de fin, ¿eh? Oye, combi. ¿Qué está haciendo el rey? ¿Qué está haciendo? Está jugando un puto Major. ¿Vale abajo? Sí. En corta, como tú le dices. Le he dado casco, tío. Le he dado... ¿What? ¿Cuánto le he quitado? Si ha sonado casco, ¿no? Una que te llena de sangre, ¿eh? A ver. Va a aparecer, ¿no? ¿33 en 1? Vale, hay un en vidrio. Eso es 100%. ¡Salió, salió este animal! Cabrón. Psicópata de los cojones. ¿Abajo? ¿Abajo? Buena, Straca. Lo tenemos, lo tenemos. A 15 de pin que van esos cabrones, tío. ¿Quién lo cogiera? ¿Quién lo cogiera? Eso no es de la Argentina, ¿no? No, no, no. ¿Quién los coge, no? No, no. Vamos a cuchillo. Vamos a cuchillo, va. Vale. A ver. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡La guarra, la guarra! ¡Ay, no! El de... Ese está... ¿Vale? Vamos, vamos. ¡Let's go! Partidaza, Straca. Partidaza. Debe ser muy difícil pegarte con ping con el cuchillo. Nah, sí. Bueno. Pero, antes se supone... Había sonado el sonido de que la había cuchillado, pero me ha matado él. Ha sido un poco random, la verdad. Pues nada, vamos a ver el rango, porque a ti te van a poner rango también, supongo, ¿no? Me han puesto supremo. Ahí la legendaria soy yo, malísimo. Mal, mal el que Straca lo que faltaba. Pues nada, tío. Yo no tengo rango en matchmaking, aparte por eso. Porque tú juegas Gamers Club y todo eso, ¿no? Sí, 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 sí. Ando mal. En fin, tío, un placer. Ya hemos probado los envidios argentinos. Así que, enhorabuena Argentina por haber conseguido este logro, que es increíble. Enhorabuena. Y, por supuesto, canal de Straca en la descripción para no perderos ninguno de sus vídeos. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!